¿Te ha pasado esto? ¡Ya cállese! ¡Me quiero ir de aquí! ¡Estoy cansada! ¿Qué no te pasa? ¿Quieres tener éxito en tu ámbito laboral? Para ello necesitas aprender a gestionar tus emociones. Baja un dedo con cada actitud que tengas. Número 5. ¿Te cuesta decir lo que sientes? ¿No sabes si sientes tristeza, enojo, felicidad y no sabes cómo expresarlo? Número 4. ¿Te cuesta poner límites? La gente suele abusar mucho de ti, de tu tiempo, espacio o te piden muchos favores y no sabes cuándo ni cómo decir no. Número 3. ¿Te hace falta empatía? ¿No sabes reconocer las emociones de las demás personas? Número 2. ¿No aguantas la presión cuando estás bajo mucho estrés y se te nubla la mente y no sabes por dónde empezar? Número 1. ¿Te enojas con facilidad y tus emociones van de cero a mil y no sabes cómo controlarlas? Si bajaste uno o más dedos, esta capacitación es para ti. Te invitamos este 19 de abril a la capacitación Fortalece tu inteligencia emocional que se llevará a cabo en el Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda de 3 a 5 pm en la Facultad de Ciencias Humanas. Te esperamos.